¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. Día Internacional contra la Corrupción, 9 de Diciembre Antecedentes. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava a las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, es pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de hacer es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los gastos iniciales requeridos por la corrupción. El 31 de Octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005 y pidió al Secretario General que designara la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como la Secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención. Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. Gobiernos del sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo están uniendo fuerzas para combatir este delito. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito están en primera línea en ese esfuerzo. Bueno, esperas que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudas a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.